Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Businessland. Yo soy Belén Gamboa y el día de hoy voy a moderar un panel llamado No Eres Tú, Son Tus Redes Sociales. El día de hoy me acompañan expertos en temas de marketing digital, a los cuales les doy la bienvenida. Rubén, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todas las personas que nos están siguiendo. Muchísimas gracias. Un saludo para ti también, Belén, y bueno, pues para todos nuestros amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales y los diferentes canales donde se está transmitiendo. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a Businessland, Belén, Carlos y Rubén, compañeros en esta transmisión y a todos quienes nos están siguiendo en este momento. Muchos saludos. Y tenemos también a Carlos Valdera. Hola, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias y un saludo a todos quienes nos están observando a través de los diferentes canales y redes. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, pues ahora sí vamos a darle, que es mole de olla. Les vamos a hablar el día de hoy sobre branding personal y también para sus empresas. Entonces, pues bueno, les voy a pedir a los chicos de producción que por favor me ayuden a ponerles una imagen. y ahí también desde sus casas, chequenlas bien. Quiero que la revisen bien y que me digan, ¿ustedes qué le venderían a estos personajes y cómo lo harían? Vamos a empezar con Rubén. Yo creo que hay clases de canto. Todos y cada uno de ellos son personas totalmente diferentes, ¿no? Estaba Paquita, estaba el Gallo de Oro, estaba la Super Pau, estaba también Maluma. Todos ellos en algún momento necesitarían a alguien que manejara con precisión su comunicación, sus redes sociales, su imagen personal. Todos son muy diferentes entre sí y sin embargo, bueno, pues pueden coincidir en que de repente han sido presa de escándalos todos ellos, ¿no? Entonces, seguramente necesitarán alguien que los apoye en esta parte de las estrategias de comunicación pues para evitar estos problemas y salir bien librados. Jorge, ¿tú qué les venderías y cómo lo harías? Fíjate que fue interesante el ejercicio porque siempre en marketing hacemos pues esta práctica, ¿no? De poner imágenes o poner personas y decir cuáles son los atributos que primero se te vienen a la mente, ¿no? Es muy interesante saber tu mente, cuáles son los primeros conceptos que trae. Yo creo que a Maluma y en general a todo el género reggaetonero, a mí se me vinieron a la mente los atributos moda, ropa, barbería, ahora que hay más barberías que barbones, tatuajes, bebidas alcohólicas, viajes, nutrición y fitness. Y no fue copiarle a Rubén, pero sí, creo que clases de canto es una buena idea. Luego, Paulina Rubio y todo el género pop, productos de belleza para el cabello, anti-envejecimiento, la veo muy preocupada por envejecer. Es una compañera de generación, generación X, entonces creo que también le vienen bien unas clases de inglés. Paquita, creo que ahorita va a necesitar asesoría legal, me siento ofendido, creo que unos cursos de DIF, de equidad de género, no le vendrían mal. Y un poco de asesoría en imagen personal porque la foto de ahorita y de hace 20 años es la misma. Y a todo el género, Grupero y Valentina Lizalde, me reconozco un fan de Valentina, del Vale. Creo que lo primero que a mí me trae, los atributos que me traen a la mente este género es asesoría legal, asesoría en impuestos y tuneado de autos. Fíjate, fue lo que yo hago este ejercicio, insisto, nada más en escribir lo que se me viene a la mente. Entonces, y lo que sí identifico son cuatro géneros muy diferentes y cada uno con una audiencia muy específica. Y tú, Carlos, ¿qué nos tienes? Es muy interesante porque concuerdo con mis compañeros en clases de canto para todos, es lo que comparten. A un lado eso también creo que todos tienen necesidades de producción musical. Entonces, por ahí de repente también se les pueden vender servicios como horas de estudio, coaching, training, todo tipo de cursos que tengan que ver con procesos de producción o con nuevas formas de experimentación musical. O de grabación, a ellos les puede funcionar mucho. En el caso específico de Paquita, creo que ella le vendería muchos servicios orientados a su comunicación digital, muy centrado en estrategia y muy centrado en proyecto. Paquita tiene todo el potencial cultural, tiene todo lo que requiere una figura mediática para ser un gigante de las redes sociales y apenas anda por ahí abajo de los 10 mil followers en Twitter y abajo de los 25 mil followers en Facebook. Eso no me cuadra, siendo Paquita un referente cultural tan importante como lo es. En el caso de Maluma me llama mucho la atención que coincido con Jorge en ubicarlo en un nicho muy fiestero, todo lo que tiene que ver con diversión o con placeres o con esparcimiento, le viene muy bien, así como moda. Yo también pensaba mucho en, y no sé por qué, en el caso de Maluma me vienen todas las categorías que están relacionadas con el passion, incluyendo cosméticos, creo que él podría ser una excelente spokesperson en el nicho cosméticos masculino. Apolina Rubio, yo también la ubico en un sector o en un nicho en el que, además de que ella seguramente ya tiene toda su rutina de belleza perfectamente planeada por su momento de vida, un cambio o un giro en esta rutina puede funcionarle bastante bien. Y a Valentín Elizalde yo lo veo perfectamente nichado, toda la parapornalia que utilizan los gruperos como los sombreros, sus cinturones, sus camisas, todo es carísimo. De repente parecería que las camisas que traen, pues que tuvieran bajo costo, pero la verdad es que es todo lo opuesto. Los sombreros que a veces usan estos chicos cuestan varios miles de pesos cada uno y tienen uno diferente por sesión. Entonces, por ahí, por ejemplo, una estrategia cruzada con alguna casa sombrerera o algo así puede funcionar bastante bien, porque recordemos que no nada más es Valentín, es Valentín y su banda, que ahí hay 50 sombreros de pesos, ahí hay un nichito para ser explotados. Muy bien, y bueno, pues vamos a pasar entonces a las siguientes preguntas. Y Rubén, me puedes decir, ¿tú crees que todos estos personajes manejan ya una marca personal? Que tienen una marca personal y ¿qué beneficios ha traído el Internet para este tipo de estrategias o este tipo de marcas? Mira, yo estoy convencido de que sí. Mira, de entrada, Internet se convierte en una especie de oficina de representación digital de cada uno de nosotros, ¿no? Y particularmente las redes sociales lo que hacen es mostrar lo que nosotros queremos decirle a los demás. Además, ¿cómo queremos que nos vean en las redes sociales? ¿Cómo queremos ser reconocidos? ¿Con qué queremos que nos asocien dentro de las redes sociales? Cada uno de ellos, pues, efectivamente, ¿no? Ya lo estuvimos diciendo, todos ellos coinciden en ciertos elementos, cada uno también está como muy bien identificado con cierto nicho de mercado, ¿no? Paquita con las señoras, la Super Pau con la Generación X, las chicas de mi edad, ¿no? Valentina Elizalde, bueno, pues, a pesar de que ya no está por acá, pues, incluso yo lo vería hasta como una marca de mezcal o tequila, ¿no? Y, bueno, definitivamente Maluma, que es la sensación en todo el mundo. Bueno, pues, todos ellos tienen una imagen ya muy concreta, ¿no? Que al final de cuentas es, ¿cómo quieres ser percibido cuando te ve la gente, cuando te escucha la gente, con qué te relaciona? Entonces, todos y cada uno de ellos ya están así muy, muy claramente identificados. Tienen nichos de mercado perfectamente definidos y al mismo tiempo, pues, están utilizando, digamos, estas herramientas que pueden estar en las redes sociales para construir una imagen sobre ellos. A final de cuentas, creo que las tecnologías digitales, las tecnologías de información y comunicación nos permiten a nosotros construir una imagen. No necesariamente lo que estamos viendo en la pantalla es lo que realmente somos nosotros, sino lo que queremos proyectar. Y en ese sentido es bien interesante lo que está sucediendo con todos y cada uno de ellos, ¿no? Nosotros no sabemos cómo es en realidad Maluma como personal, lo podemos intuir, pero lo que vemos dentro de las redes sociales es una persona alegre, fiestera, que se identifica con cierto género músico, que además representa la fiesta, representa cierto estereotipo de belleza masculina, en fin, ¿no? Y todo eso se está reflejando y, como decía, bueno, pues, a partir precisamente de estas herramientas digitales, nosotros no solamente podemos crear esta imagen, sino podemos crear ciertas narrativas que hablan sobre lo que nosotros somos y cómo lo queremos proyectar y al mismo tiempo también representan esta forma de interactuar directamente con un público objetivo, ¿no? Y también es súper importante que tengamos en cuenta, obviamente, todo lo que publicamos en redes sociales, ¿no? Todo lo que comunica de nosotros, también cada uno de nuestros posts, la manera en que nos comunicamos, creo que también nos da como mucha pauta para que el público pueda ver un poquito más de nosotros. Vamos a continuar, Carlos. Ayúdame a contestar esta pregunta. ¿Cómo construimos una marca personal? Perdón, justo comentaba que, retomando directamente lo que comentaba Rubén hace un momento, nosotros desconocemos la esencia de estas personas, pero tenemos mucha información alrededor de ellos gracias a la construcción de marca que han hecho de su persona. Perdón que me ponga aquí un poquito técnico, ¿no? Pero en el sentido etimológico de persona que proviene del griego máscara, es decir, es la cáscara o la proyección que nosotros damos de lo que verdaderamente somos. Y en ese contexto, conforme nosotros vamos dándole atributos o características particulares a la proyección de nuestra persona, entonces empezamos a hablar de una construcción de marca. Cuando pensamos en una marca natural de un producto, servicio o una empresa que no tiene nada que ver con una figura o con una persona específica, normalmente cuando pensamos en una marca, pensamos en todas las cosas que hay a su alrededor, por ejemplo, comodidad, lujo, beneficio, etc. En este sentido, construir una marca personal significa que la presencia de una persona o de un individuo pueda construir alrededor de sí las suficientes características o los suficientes atributos para que pueda ser reconocido como un sinónimo de estos atributos. Además de los ejemplos que hemos visto que también son muy claros, pienso mucho en la figura de Bárbara de Regil cuando hablo de marca personal, porque con toda honestidad, yo no sé a qué se dedica ella, yo no sé quién sea, simplemente de repente apareció en mi imaginario como una referencia de salud, de fitness, de rutina de ejercicio, porque construyó muy eficientemente esta marca personal. No debemos tampoco pensar que únicamente las celebridades pueden hacer esta construcción de marca. Comúnmente nosotros observamos tanto en la prensa escrita como en las redes sociales a gente que está construyendo una marca personal de una forma muy interesante. Pienso en empresarios como Elon Musk, empresarios como Mark Zuckerberg, que han hecho de su figura individual toda una serie de atribuciones. Nosotros sabemos que Elon Musk es sinónimo de innovación, que es sinónimo de aplicaciones y de desarrollo tecnológico. Y lo mismo ocurre también al interior de la comunicación institucional o gubernamental, donde el funcionario funge, perdón aquí por la redundancia, pero un funcionario público es al mismo tiempo también una marca personal que tiene que cuidar. Más o menos alrededor de estas ideas y para redondear. Entonces, para nosotros construir nuestra marca personal, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de atributos son los que queremos que estén ligados a nuestra persona. Y a partir de ahí, establecer una comunicación que sea congruente con esta imagen. O sea que no podemos decir, podemos usar sombrero y botas y hablar como la pau tipo y así. O sea, ¿crees que eso choca un poquito con lo que quisiéramos dar a mostrar? O sea, sí tendríamos que tener una congruencia, ¿verdad? Para poder crear en el imaginario una identidad de marca bastante fuerte y que nos pudieran reconocer de esta manera en un inicio. Entonces, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Jorge, ¿es lo mismo la marca personal a una marca empresarial? ¿O cuál es la diferencia? ¿Podrías ayudar con eso? Claro. Yo creo que aquí hemos estado platicando, hemos estado abordando el tema de la marca desde el punto de vista del que la proyecta, ¿no? Hemos hablado de los atributos y la imagen que quiero proyectar. Y me gustaría poner también sobre la mesa la parte del receptor. ¿Quién está recibiendo esos impactos de marca? Llámense atributos o lo que tú quieras proyectar. Entonces, en términos de lo que percibimos, hay estudios psicológicos de comportamiento del consumidor, de la propia persona, que dice que de hecho percibimos a las marcas empresariales pues un poco muy parecidas a las marcas personales. O sea, yo creo una relación afectiva y emocional con las marcas comerciales de la misma manera que la creo con amigos y familiares. Entonces, desde el punto de vista de cómo la interpretación en nuestro cerebro, pues incluso primitivo, es muy similar. Ahora, en la construcción de la marca personal y la marca empresarial, pues hay una diferencia fundamental, ¿no? La marca de una persona está materializada. O sea, yo la puedo ver y al final del día yo puedo llegar y saludar y tocar a un artista, como los ejemplos que estamos viendo, ¿no? Entonces, hay esa materialización. Es diferente a si yo agarro unos tenis o un teléfono de la marca que yo prefiera o una playera donde no es propiamente una persona, sí se está materializando el contacto con la marca y están llegando a mi mente pues todos los atributos que la propia empresa pues trabajó y gastó en construir, ¿no? Es importante aquí pues mencionar que todo el concepto de marca y todo el concepto de posicionamiento de marca y de branding y de atributos y de todo, en realidad se da en la mente del receptor. Yo puedo hacer mi mayor esfuerzo en transmitir una marca personal o en una imagen y realmente del otro lado se está percibiendo diferente, que es lo que decíamos ahorita en el caso de una persona, los atributos pueden ser las botas, la cadena, los tatuajes, todos estos íconos o simbolismos que transmiten atributos, ¿no? Pero no es lo mismo lo que transmito y percibe un mercado, por ejemplo, millennial a lo que percibe un mercado baby boomer, ¿no? Si bien la imagen pudiera ser la misma. Entonces, siempre, siempre es bien importante quién lo está percibiendo. Yo me gusta mucho utilizar el ejemplo cuando hace ratito preguntabas que si las personas, pues todos podemos tener una, ¿no? Le preguntabas a Rubén, son ejemplos de marca personal, la marca personal todos podemos tener una. Yo creo que de facto todos la tenemos, queramos o no, porque toda la gente nos percibe de cierta manera. Si yo pretendo acercarme a una, estoy en un date o a mi novia, la primera vez que la conocí, quería acercarme con ella, pues había un ejercicio de cómo me proyecto, pero también cómo reacciona ella. Yo puedo querer ser muy auténtico como persona o como marca, pero si la reacción no es positiva, probablemente voy a modificar algunas cosas. Creo que es imposible que las personas seamos las mismas, siempre con todas las personas. Creo que nos define mucho el cómo es la otra persona y llevándolo al plano comercial, cómo te está reaccionando el mercado, ¿no? ¿Cuántas veces estos actores, actrices, cantantes han tenido que modificar su imagen o shinearla, renovarla, porque el mercado simplemente ya no lo percibe igual, porque se desgastó, ¿no? Entonces, básicamente, las diferencias entre la marca personal y la empresarial son esas. En el caso de una marca personal, como un personaje público, hay muchas personas detrás de, por ejemplo, en el caso de estas cuatro personalidades, hay muchas personas que les están ayudando, asesorando, a veces hasta se convierten dependientes, ¿no? Me tienes que decir cómo tengo que ser, porque yo mismo no puedo, ya no sé quién soy. O sea, me has producido tanto y me has cambiado tanto la imagen a lo largo de todos estos años, que pierdo un poco de identidad. Eso es algo conocido en las personalidades. Lo mismo sucede con las marcas empresariales. Hay que renovarlas, hay que hacer un poco de investigación para ver cómo las está percibiendo el mercado y saber que sí tenemos que hacer ajustes de marca. Todas las personas tenemos esa marca personal, lo queramos o no, cómo publico yo en mis redes sociales, personales, en mi perfil. Al final va a tener un impacto en esa empresa que quiero que me contrate, en esa persona con la que quiero salir y casarme algún día, en cómo me ven mis hijos. Entonces, constantemente estamos reforzando esa marca personal. Justo lo que dice Jorge, me vino a la mente ahorita un insight que es así como el de cuando te vi, pensé que eras bien payaso. ¿No? Entonces, creo que ahí ese insight como que sí retrasa. Y les voy a pedir, por favor, que me ayuden con una imagen para que la chequen. ¿Por fa? Bueno, esta imagen, analícenla bien. Vean todos, todos, todos los detalles. Y yo les quería preguntar, ¿ustedes creen que Brandon Martínez, el mero mero, pueda ser un buen partido romántico para mí? ¿Ustedes, con todas estas características que él publica dentro de su Facebook, ¿creen que pueda conquistar un corazón como el mío? Rubén. Pues no lo vi venir. Pues no sé, o sea, según yo le va a ser Cruz Azul. Entonces, empezando por ahí, pues yo creo que ya no va a funcionar tan bien el asunto. Pero, pero, Brandon Martínez, alias el mero mero, nos está proyectando una serie de cosas. No sé si, mira, amor es amor, ¿no? A final de cuentas. Si uno no está aquí para juzgar al amor. Pero, lo que sí es importante es saber qué es exactamente lo que a ti te atrae como persona, ¿no? O sea, si algunas de las características que está proyectando el mero mero, en este caso, son atractivas para ti, pues entonces probablemente te llame la atención, ¿no? Podría, ahora, en términos muy generales, yo podría decir que no, no coinciden en muchas cosas. Sobre todo porque yo sé que no eres tan fanática del fútbol, yo sé que tú prefieres tener un, prefieres hacer otro tipo de cosas, por ejemplo, estar trabajando en la industria de la comunicación, quieres estar, te dedicas a la asesoría, al emprendimiento, y tienes otras expectativas. Lo que Brandon nos proyecta es otra cosa totalmente, ¿no? Que no tiene nada que ver con el perfil profesional que tú nos estás dando. Entonces, yo creo que quizá, salvo que, pues, amor es amor, yo creo que no coinciden en muchos puntos, ¿no? Yo creo que más bien lo que nos proyecta Brandon, en este caso, quizá tenga que ver más con una figura mucho más relajada, mucho más, digamos, menos especializada que la tuya, ¿no? Y fíjate que estoy evitando de ponerle adjetivos a Brandon, pero lo que quiero decir con esto es que son perspectivas totalmente diferentes. Yo veo tu perfil, reviso tus redes sociales, inmediatamente sé que estoy hablando con una profesional, sé que estás dedicada a la industria de la comunicación, sé que tienes muchas expectativas, sé que estás logrando cosas. Lo que veo ahí de Brandon, pues, es que... Oye, pero... Pero ahí dice... Ahí dice que... Ahí dice que... Es el mero mero, ¿no? Estudió en Harvard. Sí, no sé, no estoy tan seguro, ¿no? Me necesita para Harvard, quizá, ¿no? Pero no estoy tan seguro. Él no nos proyecta esa imagen, ¿no? Y mira, finalmente podemos caer en muchos clichés, podemos caer incluso en la discriminación. Sin embargo, también es importante que parte de lo que nosotros hacemos, que lo que nosotros estamos... La narrativa que estamos construyendo sobre nosotros digitalmente coincida con lo que estamos haciendo en la vida real. Mira, hace rato estaban poniendo algunos ejemplos, ¿no? De que tiene que haber coherencia en este caso, ¿no? Imagínate, yo pienso en esta conductora de televisión de cabello largo que antes... Cuyo nombre empieza con L y acaba con U0 y que se proyectaba como esta imagen así súper amable, súper buena onda, muy cálida, el teletón y todo este asunto. Y después tuvo un conflicto, se muestra súper agresiva, súper violenta y pues ya no coincide esa imagen de lo que estamos viendo de ella en la... Digamos, en sus redes sociales, en la televisión, en los programas y lo que está sucediendo ahora después de este escándalo, ¿no? Como que se rompe esa imagen, no hay coherencia. Y entonces, bueno, pues definitivamente creo que ahí es uno de los puntos principales, ¿no? Entonces, tú... Quizá a lo mejor, Brandon, sean de las élites chúntaras, ¿no? De a lo mejor de Monterrey o de Iztapalap, no lo sé, pero definitivamente no parece, pues, que se dedica a lo mismo que tú y por eso no puede haber tantas coincidencias, ¿no? Muy bien. Jorge, ¿tú qué piensas? ¿Crees que Brandon sí pueda robar mi corazón? Pues haciendo alusión a una línea de una famosa película mexicana, te diría, si te gusta el cochambre, pues va. Pero creo que me hace ruido. No veo que el mercado, entiéndonos así como el mercado y la oferta que yo veo en este perfil, pues hagan tampoco un match. No, me parece que... Aquí está lo que decíamos hace ratito, los atributos. Evidentemente, nuestro querido Brandon, al momento de diseñar su imagen personal, pues pensó en los atributos. Se me vienen a la mente dos segmentos de mercado inmediatos, que es los proamericanistas y los antiamericanistas. Yo te preguntaría, Belén, ¿eres proamericanista o eres antiamericanista? Para poder contestar tu pregunta. Soy proamericanista. ¿Eres proamericanista? Creo que ese es un punto a favor. Entonces, no, no lo veo, no lo veo, aunque los dos sean americanistas. No veo que haya un match. Me gusta lo ocurrente, que por ahí puso en su perfil como dueño de Zara. Supongo que Zara, efectivamente, una lonchería en Iztapalapa y, bueno, CEO de Gucci, ¿no? Pero sí me gusta lo que está queriendo hacer con su perfil y creo que podría tener una muy buena respuesta en su red social. No, no es para ti. Carlos. Yo creo que es muy interesante que al mismo tiempo que las marcas buscan tener una repercusión en los usuarios o en los consumidores finales, las marcas también o el manejo o el uso de una marca determinada también nos indica mucho sobre el usuario. En este caso, por ejemplo, una vez más, sin caer en temas de discriminación o de prejuicio, creo que tenemos muy poquita información como para saber cómo es esta persona, pero la serie o de elementos que nos da nos ayuda bastante a comprender más o menos cómo es el perfil de esta persona. Podemos asumir que pone todos estos logros que parecen bastante grandes como ser el dueño de Zara o haber estudiado en Harvard. A mí me da la impresión de que los pone en ausencia de no tener otra cosa que si poner. Y en ese sentido también ya veo un perfil que no es compatible contigo. Alrededor de este perfil específicamente me llevaría la reflexión de qué interesante es que cuando no tenemos la información correcta alrededor de una marca, en este caso la marca personal de Brian del Mero Mero, no tenemos claro si es lo que esperamos o no. No podemos decirte si sí puede surgir el amor o no porque sabemos muy poquito de él y en ese sentido mi invitación sería a que cuando construimos una marca personal demos tanta información como sea posible para nutrir esta decisión y poder que no quede en ti la menor duda de que Brandon del Mero Mero puede ser el amor de tu vida y que incluso si a ti no te gustara el América tú pudieras ver toda una serie de atributos que sí puedan convencerte. Muy bien. Y bueno, estábamos hablando y todos tocaron el tema de la parte peyorativa, la discriminación. en el momento de construir una marca ¿sucede este tipo de cosas? ¿Se tiene que hacer como esta selección de cualidades para poder encajar en cierto o determinado mercado? Pues yo creo que tiene que ser muy sensible. Ah, ok. Rubén, sí. Ah, ok. Gracias. Pues mira, yo creo que sí tiene que haber una identificación y tiene que haber una coherencia del público objetivo con aquel que con aquel que está recibiendo emitiendo el mensaje. En este caso, sí, podríamos creer un poco en el cliché de pues estos que es decir los niveles socioeconómicos o los niveles de estudio y todo eso. Sin embargo, bueno, en el momento de crear una marca sí es muy importante buscar coincidencias. ¿Qué coincide de lo que yo quiero proyectar con mi público objetivo? ¿No? Y mira, es bien común que por ejemplo veamos perfiles de funcionarios públicos, candidatos, de, ya saben, presidentes municipales, etcétera, en donde de repente se muestran súper amigables, se muestran como gente incluso que está cercana al barrio, gente que está como muy pendiente de lo que sucede en todos los niveles socioeconómicos y resulta que cuando uno tiene un trato o lo lee en las redes sociales, pues es totalmente diferente, suele ser hasta agresivo, suele ser hasta grosero y de verdad que eso, bueno, pues puede ser contraproducente, ¿no? En este caso yo creo que más allá de los prejuicios que nosotros podamos crear o buscar o encontrar en el momento de crear una marca personal, también es importante pensar en cómo quiero ser identificado, cómo quiero que me vean, cómo quiero que me perciban, qué quiero que sepan de mí, ¿no? Y Carlos dijo algo bien importante que es, pues, ¿por qué puso Brandon donde mero, mero toda esta información de que era el CEO de Sara y demás? Bueno, básicamente porque no tiene que llenarlo, ¿no? Pero el hecho de que no tenga no significa que esté mal, ¿no? El hecho de que no tenga estos títulos y demás no significa que esté mal, sino exactamente qué quiere ser, exactamente hacia dónde quiere, hacia quién quiere hablar y qué quiere obtener con la proyección de su imagen personal. Y yo creo que con base en ello, él puede crear una imagen perfecta, una imagen que encaje, una imagen adecuada, si supiera exactamente cuáles son los objetivos que está buscando. Una pregunta para todos. Últimamente hemos visto que la gente o las personas publican, dicen que tienen el derecho por libertad de expresión a publicar en sus redes sociales lo que ellos piensen. y también hemos visto que estas personas que están vinculadas con marcas han sido sancionadas por, incluso hasta despidiéndolas de sus empleos por hacer estos comunicados que no van con la voz de la marca. ¿Ustedes qué opinan de estos casos? ¿Creen que que es que es bueno? ¿Creen que ya tenemos que estar cuidando precisamente nuestra nuestro branding personal a pesar de que no seamos una celebridad? Si es que estamos como unidos a una marca o trabajamos para una empresa. A ver, ¿me ayudas, Carlos? Sí. Alrededor de esto yo tengo algunas opiniones encontradas. Creo que todo reposa en un debate muy interesante y es yo además de hablar de la marca personal también hablaría de la persona digital. Normalmente nosotros o todos los individuos tenemos una forma de ser respecto a cada grupo social con el cual estamos. Es decir, no somos iguales con nuestra familia que como somos con nuestra pareja que como somos con nuestros amigos. Y en ese sentido no necesariamente en el mundo digital somos o tenemos la misma personalidad que tenemos en la vida cotidiana. Esto es muy claro para algunas generaciones pero para otras no. Lo podemos apreciar muy claro en la película de Matrix cuando se está peleando con el agente Smith y le dice a ver Mr. Anderson mire esto y el protagonista le dice mientras estoy adentro del mundo digital yo no soy el señor Anderson yo soy Neo. esta cultura del avatar o esta cultura del nickname impactó muy profundamente a algunas generaciones por ejemplo la X la millennial un poquito la centennial pero no necesariamente es igual de recibida por ciertos sectores de la generación X por los baby boomers incluso por las fases más jóvenes de la generación centennial quienes consideran que tu persona digital es exactamente lo mismo que tu persona real por eso también de repente entendemos mucho esta obsesión porque las redes sociales de una persona sean perfectas volviendo en concreto a la pregunta yo creo que una empresa está en lo correcto al buscar una alineación de valores en su personal creo que el momento para identificar esta evaluación o este alineamiento con los valores para nada es un posteo de Facebook y por otro lado también considero que si una persona tiene necesidad de expresar su opinión de forma individual puede tener una cuenta alterna perfectamente privada en la que nada esté con su círculo de amigos y colegas y colaboradores más cercanos en el que pueda expresarse en total libertad sin arriesgar de forma pública o sin arriesgar la reputación digital de tu empresa en este sentido creo que ambas partes pueden tener razón dependiendo del contexto y dependiendo las razones y las formas en las que es abordado un tema muy bien Carlos Jorge ayúdame tú que tienes una empresa y que haces contrataciones tú contratarías a alguien como el mero mero o contratarías a alguien que no va con los valores de tu empresa aunque en su CV diga que sí pero si tú buscas en sus redes sociales ves totalmente lo contrario sí bueno creo que son dos preguntas diferentes creo que evidentemente la imagen del mero mero en su perfil pues no tendría que no tendríamos que asociarla directamente con sus valores yo creo que las empresas tenemos que ser muy responsables al momento de la contratación de decir quién somos como empresa qué valores tiene organizacionalmente la empresa y atraer gente que concuerde con esos valores porque si no de entrada la relación va a empezar mal como en este ejemplo que yo ponía hace ratito cuando tú quieres salir con alguien y lo empiezas a conocer pues tienes que asegurarte que si bien va a haber diferencias pues también hay alineación de ciertas cosas y eso es lo que hace rica una relación amorosa laboral comercial como sea entonces creo que aquí un punto que es importante tocar es tenemos que ser auténticos las personas y las empresas tenemos que identificar quiénes somos con qué valores estamos asociados y que la proyección de nuestra imagen sea congruente con quienes realmente somos el famoso meme expectativa realidad como lo comentaban hace ratito yo me puedo proyectar de cierta manera como candidato político lo decía Rubén y decir que soy muy gente y que ando mucho en la calle pero en realidad no soy así porque una agencia me construyó una imagen que no concuerda con quién realmente soy y eso tarde o temprano va a surgir entonces ahí es cuando revienta la relación entonces yo puedo identificar quién soy como persona y después tiene que ser congruente a lo que transmito con ciertos controles sociales si así lo queremos llamar porque evidentemente pues tengo controles desde la forma en como soy con mi abuelita con mi jefe con mis colegas hay esos controles entonces tiene que haber un equilibrio eso creo que es la palabra mágica tiene que haber un equilibrio entre quién soy y qué quiero proyectar para que no haya discordancia para que no sea el problema de la expectativa realidad entonces desde que tú te proyectas como empresa dices a ver yo quiero atraer gente con estos valores no me importa si tiene derechos no me importa su identidad sexual o sus preferencias no me importa lo demás lo que me importa es lo de adentro los valores y lo que trae en cuanto a talento a la empresa y lo que haga con su vida pues bueno tienes esta cierta libertad ¿no? hace ratito mencionaba ¿qué digo en mis redes sociales? creo que sí estoy a favor de la libertad de expresión pero pues esa libertad también tiene una gran responsabilidad en que asumamos que lo que digamos tiene consecuencias si yo soy una empresa pues creo que es más viable que mantenga una neutralidad ¿no? en ciertos temas por ejemplo religiosos políticos a lo mejor hasta de fútbol que pueden ser muy controversiales ¿para qué me meto en ese terreno? ¿no? entonces si las empresas atraemos a esas personas pues creo que no nos vamos a llevar sorpresas si en la empresa todos tenemos un ambiente fiestero y bicharachero pues no me sorprende que nuestra gente y nuestro tipo sea así ¿no? el problema es cuando hay ese choque y pues las empresas lo que estamos dando de tope porque es que publicó esto bueno pues es que cuando lo contrataste pues a lo mejor no llevaste tampoco el procedimiento adecuado o tampoco tienes las políticas organizacionales que permiten que la gente sea quien quiere ser ¿no? creo que tiene que haber un equilibrio en esa parte y sobre todo tiene que haber mucha transparencia y también ¿despedirías a una persona que en su momento contrataste y que cometió el error de publicar en redes sociales algo que no va conforme a los valores de tu empresa ¿la despedirías? ¿crees que también por parte de las empresas es válido? creo que la investigaría primero habría que determinar si si atentó contra los valores fundamentales ¿no? por ejemplo yo hablando de mi empresa la igualdad ¿no? la no discriminación si atentó vamos a suponer un comentario racista un comentario misógino si sería una causa de despido y creo que también para decírselo a toda la audiencia a todos sabemos que hay muchos emprendedores muchos jóvenes que están buscando a ver emprendedores ¿qué quiero lograr con mis publicaciones en redes sociales? pues a lo mejor que me financien un crédito que me lleven al siguiente nivel de escalamiento de mi empresa pero si lo que estoy publicando es golpear a los gobiernos porque es mi libertad pues no esperes un apoyo ¿no? hay que tener ese cuidado tú tienes mucho derecho a la libertad de expresión pero también tienes que entender que va a haber una consecuencia porque a lo mejor las entidades de gobierno van a decir oye pues ¿cómo te apoyas? si tu empresa está golpeando no es ni siquiera una libertad de expresión constructiva ¿no? entonces hay que conciliar ¿no? hay que las empresas tenemos la gran responsabilidad de decirle a la gente qué se espera y también en ese equilibrio tenemos la gran responsabilidad de permitirles ser quienes son no puedes controlar lo que publicas yo les decía el otro día a mis compañeros en la empresa yo no les puedo pedir a ustedes que compartan esto en redes sociales aquí está y si ustedes lo pueden compartir qué padre a lo mejor esta transmisión oye yo no te puedo decir que compartas y que no compartas en tu perfil ese es un espacio muy personal eso es personalmente una apreciación por poner un ejemplo y respeto y respeto a las empresas que abren grupos y dicen ahora todos publiquen esto y ahora todos comenten esto y bueno esa es la estrategia es muy respetable aunque no concluya y ya para ya para terminar vamos con la última última pregunta ustedes ¿qué piensan de los influencers de estas personas que construyeron ya su marca personal y la monetiza Rubén mira fíjate que a mí me parece que los influencers son una bueno son una herramienta vamos los estoy cosificando pues pero son una excelente herramienta de negocios ¿no? son en sí mismos una marca una marca personal y en este sentido pues lo que ellos hacen es muy interesante ¿no? a partir de tener identificados a ciertos grupos a ciertos segmentos y que puedan empezar a monetizar a partir de lo que ellos hacen lo que dicen y demás bueno está genial ¿no? ahora lo que sí hay que ver y hay que tener cuidado en esto es exactamente qué entendemos por influencers y ¿qué quiero decir con esto? bueno pues el término influencer de repente se ha extendido hacia personas que generan contenidos y solo eso entonces eso no significa ser influencer un influencer es una persona que puede generar una conversación que puede influir en la opinión de las personas respecto de tópicos muy específicos o sea ya sea desde cuestiones feed o de coaching hasta cuestiones políticas deportivas etc creo que ahí hemos perdido un poco la vista de qué cosas significan un influencer ahora a mí me parece geniales estas personas que bueno pues pueden a través de sus contenidos generar opiniones pero todos los que hacen contenidos son influencers es decir y no por el hecho de que tengan muchísimos seguidores pueden ser influencers digo la chica que parece en bikini y que tiene 50 mil likes cada que publica una fotografía bueno qué padre pues pero eso no necesariamente significa que esté generando conversaciones sobre tópicos muy específicos no significa que la están viendo ella y que es admirable y se acabó y que puede ser en algún momento un buen canal de exposición de una marca pero no necesariamente un canal para que se genere una conversación sobre la marca hay que distinguir estos dos puntos y en ese sentido bueno creo que es importante que también las marcas se acerquen con influencers porque pueden ser canales de exposición o pueden ser canales también de crítica de autocrítica incluso para mejorar o para ayudar a posicionar ciertos temas en la opinión pública creo que sin embargo bueno si habría que distinguir claramente qué cosa es un influencer qué cosa es un creador de contenidos y cuáles son las características que tiene cada uno de ellos porque es totalmente diferente Jorge tu opinión sobre estas creaciones los influencers coincido creo que la definición de influencer debe de ser alguien que influye y aquí las marcas que contratan o contratamos influencers todavía nos hacen falta un poco pues de disciplina de entendimiento de qué se trata esto cuando contratas un influencer y lo contratas para que influya en tu marca pues puede ser una influencia en carácter cualitativo o sea reconstruir o construir estos atributos que hablamos o sea yo contrato a un futbolista que es asociado con ciertos valores y lo asocio con mi marca para que se traiga esos valores a mi marca entonces eso puede ser un ejemplo cualitativo y otro cuantitativo es a ver pues yo te voy a contratar porque específicamente quiero vender mil unidades de mi producto y tú me tienes que ayudar a eso entonces todavía para las empresas les es muy difícil aterrizar estos KPIs de decir a ver yo te voy a contratar y te voy a pagar esta lana y yo espero cierto resultado yo siempre pongo el ejemplo de cuando tú contratas una fuerza de ventas tú contratas cuatro vendedores y les vas a poner un esquema de cantidad de empresas que tienen que visitar les vas a dar coche o vales de gasolina teléfonos y les vas a pedir resultados les vas a decir oye está muy bien que me digas cuántas empresas prospectaste y cuántas visitaste y cuántos me gusta tienes pero pues dónde están los resultados entonces aquí también pues los autoyamados influencers que muchas veces no lo son si no no es que yo no te voy a generar ventas yo te voy a ayudar a construir tu marca muy bien pues vamos a medirlo estamos hablando de empresas cómo me vas a ayudar a construir mi marca vamos a hacer un estudio inicial que diga cuál es la percepción de atributos de mi marca y después de creo que es la responsabilidad de las empresas porque al final es una inversión y las inversiones se tienen que medir en cualquier campo de inversión de negocios mercadológico financiero inmobiliario yo tengo que medir un retorno sobre la inversión falta responsabilidad en empresas e influencers estamos en ese proceso entendiendo que es verdaderamente la influencia en redes sociales todavía estamos en una etapa en una etapa tan temprana como que las empresas decimos ah es que me va muy bien en redes sociales pues tengo 10 mil seguidores oye ¿qué estás vendiendo en redes sociales? no, nada es que las redes sociales no son para vender las redes sociales son para construir la marca pues no las redes sociales son para vender y se puede hacer un excelente trabajo con creatividad y con un montón de herramientas pero sí son para vender y los influencers son para vender muy bien Carlos tu opinión creo que coincido mucho con mis compañeros en que este tema de influencers está muy confundido en el imaginario común creo que tiene mucho que ver con que estas figuras se autodenominaron a sí mismos influencers sin tener total claridad de lo que estaban diciendo y así como creo que todos tenemos una marca personal que podemos cuidar también creo que todos somos influencers al interior de un nicho lo que pasa es que no tiene el mismo nivel de impacto por ejemplo si uno de mis hermanos quiere comprar una tarjeta de video el más grande influencer que tienen soy yo en primera porque yo le voy a acercar los tipos de tarjeta de video que su computadora necesita y yo soy el que pago así que yo tengo una gran influencia alrededor de de cuál tarjeta de video le voy a regalar cuando una amiga nos recomienda dentro o fuera de las redes sociales determinada paleta de maquillaje está teniendo una influencia directa sobre la venta de alguien en ese sentido creo que los influencers son figuras que a través de la construcción de marca personal que han hecho de sí mismos son capaces de transmitir directamente sus valores hacia una marca y coincido completamente con mis compañeros también en que un influencer que no genera ventas no está siendo realmente un influencer está siendo un canal de difusión está siendo un spokesperson pero no está viendo influencia o no puede hacerse llamar influencer hasta que no hay un resultado concreto es bien interesante empresarios perdón empresarios que contratan un sobrino porque tiene muchas redes sociales abiertas todo el día está en facebook tiene un chorro de amigos y cuando te lo traes a tu empresa dice Rubén el sobrino y tu manager no hay nada de resultados porque pues no es lo mismo subir selfies con tu vaso de café y con tu comida y subir historias y tiktoks que manejar las redes sociales de una empresa y responder por el resultado de esas redes sociales hablando de tiktok y ahorita que lo sacas al tema ustedes perciben esta herramienta nueva aparentemente nueva en el mundo digital como una buena opción para construcción de marcas no estoy seguro creo que tiktok es un canal que si bien no tiene una gran penetración principalmente a partir de la contingencia por covid hay ejemplos mediáticos como snapchat y vine que en lo personal a mí me hacen tener cierto recelo de su efectividad a largo plazo creo que funciona muy bien para generar audiencias y para generar figuras o para explotar algunas personalidades pero creo que todavía es pronto para poder decir que tiktok va a llegar a ser la revolución en medios digitales y que además hay grandes o que se puede esperar una gran construcción de marcas alrededor de tiktok todavía bueno pues esto fue todo la verdad agradezco mucho a toda la audiencia que nos escuchó hablar sobre branding y marcas personales quiero dar un último mensaje quiero que se den cuenta de lo importante que es la construcción de las marcas personales no solamente para quienes se quieren dedicar a esta parte de ser influenciadores sino dentro de nuestra persona es súper importante poder tener un buen manejo de nuestra marca hay profesionales que están dedicados exclusivamente a este ramo y de verdad un consejo que les doy a los emprendedores las MIPIMES es que se acerquen a estos profesionales que revisen sus currículums para que puedan darles un resultado muy bueno y medible y pues bueno esto es todo por mi parte yo soy Belén Gamboa me pueden encontrar en mis redes sociales como Belén punto Gamboa estoy en Facebook en Twitter estoy como arroba Belén Silla también estoy en TikTok como Belén punto Gamboa y en Instagram como Belén Gamboa les agradezco a Carlos les agradezco le agradezco a Jorge le agradezco a Rubén por este por este espacio por su tiempo y bueno díganme ustedes Jorge donde te podemos encontrar si nuestra audiencia tiene algunas dudas donde te pueden encontrar claro estamos en sitio web mercadotecniadigital.com en facebook.com diagonal mercadigit ese es el nombre de usuario de nuestra página de Facebook o buscarnos como mercadotecnia digital en Instagram estamos como mercadotecnia digital pues ahí generamos bastantes contenidos de valor recomendaciones tips para manejo de redes sociales estamos muy enfocados a mi pyme a micro pequeñas y medianas empresas y bueno por supuesto emprendedores ahí estamos muchísimas gracias por la invitación a Businessland a Belén Carlos y Rubén por haber compartido esta hora muy muy interesante y tú Carlos dinos donde te podemos encontrar muchas gracias justamente justamente por las razones que hemos expresado aquí hoy y por las reflexiones que hemos tenido yo no tengo redes sociales personales sí tengo cuentas desde las que opero las cuestiones de mi trabajo y desde donde comparto contenido con mis amigos en todo caso mi única cuenta sería arroba carlibaldi que es donde manejo más mi marca personal justamente y pues nada muchas gracias por la invitación a Businessland a Belén a Rubén y a Jorge ha sido un gusto acompañarnos bueno pues nosotros nos despedimos quiero agradecer a Businessland a Ángel por esta invitación la verdad es que nos sentimos muy acompañados y nos vemos la próxima cualquier duda que tengan estamos muy atentos a las redes sociales nos vemos y nos vemos